Quizá me rendí o me arrepentí Quizá no debí verme así como así No quiero fingir y te quiero decir Sigo pensando en ti Baby lo siento, creo que fallé Baby, ahora entiendo eso por qué Porque aunque quiera no puedo volver atrás Y nuestra canción la olvidé Y ya ni recuerdo tu piel Ahora ya entiendo lo que es perder Oh yeah Di toda la arena, cubriría la pena Que corre por mis venas en la carretera Preferiría una vida pequeña Si acá no estuvieras en ella Quizá me rendí o me arrepentí Quizá no debí verme así como así No quiero fingir y te quiero decir Sigo pensando en ti Yeah Horas y días, semanas y meses La espera suma tanto, no cabe ni merecer Juro que ya lo he intentado mil veces Pero ya pasó una vida sin verte Y nuestra canción la olvidé Y ya ni recuerdo tu piel Ahora ya entiendo lo que es perder Oh yeah Di toda la arena, cubriría la pena Que corre por mis venas en la carretera Preferiría una vida pequeña si acá no estuvieras en ella Ni toda la arena, cubriría la pena Que corre por mis venas en la carretera Preferiría una vida pequeña si acá no estuvieras en ella Quizá me rendí o me arrepentí Quizá no debí verme así como así No quiero fingir y te quiero decir Que voy a seguir pensando en ti Reğimte La Ottavio Laوعática La Gujaría La La Audёcha La La Aud alumni La La Audiencia La Cant contra affordable La Audiencia La María La La Audiencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video